¡Muy buenas noches! Ahora dejo con ustedes al único animador rubio natural de la televisión chino. Rubio natural de la televisión. El gran Martín Cálcamo. ¡Vamos Martín Cálcamo! ¡A través de la pantalla de Canal 13! ¡Ah ya, espérate! ¡Esto es Quiero mi fiesta! Ya, esto va por la fiesta de graduación. Yo por algún motivo pensé que era una weá así como mis dulces 15. Una weá así. ¡Weu, weu, weu! ¡Mira! ¡Sexualizando a los escolares! ¡Viejito! ¿Qué está pasando acá? ¡No! Que no lo vea, por favor, nadie. Hoy en día me van a quedar pa' la cagá. ¡Ahí sí! ¡Claro! ¡Esto es como un último pasajero! Interrumpimos brevemente este video para saludar a nuestro patrocinador. Y si es que algo podemos decir del Mundial de Qatar es que ha sido totalmente inesperado. Razón por la cual podrían echarle un ojo a OneXVet. OneXVet es un sitio con pagos garantizados donde podrás, responsablemente y claro, ver cuán experto eres en el fútbol. Con partidazos que se vienen como el de hoy, de Portugal vs. Suiza. No existe ningún tipo de límite de ganancia y los pagos son garantizados. Además, si quieren llevarse una bonificación extra, lo único que tienen que hacer es ingresar mi código QLS en la pantalla de inicio. Así que ya lo saben, pinchen el enlace que está en el comentario fijado de este video y a jugar siempre responsablemente, ¿ah? Por favor. Con eso, continuamos con el video. Porque el primer juego se llama... ¡Soy Terrible Pollo! ¡Sí! ¡La hueá bacán! El primer juego se llama Soy Terrible Pollo. ¡La hueá bacán te igual, Poban! Cuando ustedes escuchen la canción, una vez que se detenga la de las preguntas, para poder contestar tendrán que quedarse huevo en la cabeza. El primero que se lo pierde es hacer acceso a consultar. ¿Vamos a hacer una prueba o no? Vamos a hacer... Ya, ok. El primer culiao que cache la canción tiene que rentarse huevo en la cabeza, ok. Ya, vamos. Ese es Thriller, po. Fácil. Espérate, se lo va a bajar un poquitito porque usted sabe. Y no se la saben, que son ahuegonados, po. ¿Y quién no se la saben? Ah. ¿Quién canta esta canción? Pregunta. Ah, ya, ok. Igual, bríjido que tenga que rentarse el agua en la cabeza. Tiene que parar la música, ya, ok. Está fácil, po. Primer punto para los naranjas. ¿En qué año fue lanzado este disco? Ah, el 87. Naranja primero. 88. 83. ¿Será 1980? Incorrecto. Tiene opción en el 84. 82, 83. Los veganos así palpico. Vale, 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 vale. 85. 85. 85. Ya, pues Martín Cárcamo. Gente muriendo de hambre en IT. Esto va a arreglarse los huevos en la cabeza. Es una hueá así, dirían, po. Ok. No hay problema, soy Rector. Dice que si no se pega bien con el huevo, no se contabiliza para poder responder. Ya, pero hueón, hazte así nomás. ¿Para qué le da color así como que así? Ay, ay, si es un huevo nomás. Por lo tanto se pierde la posibilidad al equipo celeste. Ok. Vamos al próximo tema. Se van a enojar al de gallines. Dice el redondito. Ya vamos. Ya no puedo más. Ok. Camilo sexto. Ah. Va a ser una mina. Correctísimo. Uno a uno. Uno a uno. ¿De qué año está bueno recordarlo visto? Yo tampoco, bueno. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la alma herida. 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 ¿Qué pregunta? Ah, son minas. Son mujeres. Dos, uno. Ya, ok. I can get no. I can get you. Satisfaction. Satisfaction. ¿Quién canta esta canción? Luis Dima, po, guay. Luis Dima, obvio. Nacionalidad de Rolling Stone. Británico, po, ¿no? Celeste. Pare, 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 pare. Venga, llama el rector de nuevo. El culeado pesado. Que lo funa. Dice que es un golpe. No de a poquito. Si no, va a tener que cambiar el equipo. Sí, oye, es bien a hueón. Un cabro culeado para reventarse el hueón. Esto nomás. Cierra bien los ojos y después te limpia ahí. Listo. Le pone cualquier color la vez a la estésima. En buenas veganas. Ay, esa pregunta no va. ¿Cómo se llama el mítico vocalista de la banda? Mick Jagger. Luis Dima. ¿Cómo se llama el mítico vocalista de los Rolling Stones? Mick Jagger. Mick Jagger. Correctísimo. Vamos. Próxima canción, vamos. Próxima canción, vamos. The butterfly fly away. Vamos. Nodding my head like yeah. Viste, yo habría ganado en esta hueá. Nodding my hips like yeah. No hay nada. Es decir, Hannah Montana, po. It's a party in the USA. Vamos, manso tema, culeado. Lo voy a escuchar cuando termine esta hueá. ¿A qué persona que quedaba Miley Cyrus en la televisión? Hannah Montana. Ese sí, ese sí. Uh, ese tú. ¿Viste? Ese se reventa el huevo con garajo. Miley Stewart. Miley Stewart. Miley Stewart, po. Miley Stewart, po. Oportunidad para el celeste. Hannah Montana. Muy bien. Correcto. Miley Cyrus. Conocida también como Miley Stewart en el programa. ¿Por qué llegó la hora de estar contigo? Ese es el destino. ¿Y por qué la cortaron ahí? Pues es el mejor. ¿Viste? Mother Price, cabros. Vamos. Yo les voy a contar cuando... Naranjo. ¿Dos? ¿Dos? Cuando yo era más joven, trabajaba en un bar y siempre que iban a cerrar, el DJ ponía ese tema para terminar. ¿Cachai? Entonces, cuando yo lo escuchaba, era como, oh, qué bacán. Ya me estoy por ir a la casa. ¿Cachai? Por eso me la sé. Vamos, más canciones, po. Eso. Ya. ¿Qué van a hacer? Si no se come una cabeza, chancho, no me mencioné. Eh, darle beso a un perro muerto. ¿Está lo oleando? No, por el momento. ¿Hace cuánto que no polo lea, Lías? Hace harto. Cuando sientas tristeza. Super perky. ¿Alguna vez, ha polo leado con alguna de sus compañeras de curso? No. Que no puedas calmar. No. Con un compañero, sí. Cuando haya un vacío. Martín, tengo un detector. Oh, que sería polento y te va a comerse a todas las minas. Dice que por acá, a ver. Dice que por acá pasó algo. Programa, culiao. ¿Alguna vez usted salió con el rey? Jamás salí con el rey. Es muy buen amigo mío. Come on, sea, puta. ¿Y le va a salir? Eso. ¿Qué tal, Martín? Se le peló. Me parece muy bien. ¿Está pololeando usted? Soltera, 100%. Eso. Mujeres solteras a menos de 100 metros. Cinco meses. Cinco meses. No es nada, vos. ¿Qué? La parte más comprometida del pololeo. ¿Cómo se llama su pololo? Felipe. Felipe, cáguenlo en Televisión Nacional, por favor. ¿Usted le dijo a Felipe que le podía tocar a este mechoneo? Sí, sí lo hablamos. ¿Y qué le dijo a Felipe? Me pegó. Que nada, que era un juego y que... ¿Usted le dijo que era un piquito o que era un beso con lengua? No sé. ¿Qué le dijo a Felipe? Que le podía hacer de todo. Cállense a Felipe en Televisión Nacional, por favor. Quiero verlo, weón. ¿Tú la vas a autorizar a ella para que se bese con el rey? Cacha. Tú la vas a autorizar o no. Ah, el hombre manda. El hombre decide qué es lo que hace su mujer. Vamos, yo sé que me ama, así que... Vamos, Paula. Vamos, Paula. ¿Me está hablando amor a los cinco meses? ¿Y hay pendejo? ¡Culeado Longhi! ¡Eso era en buenos tiempos! El hombre es cargo. ¡Ay, que le dé, pero el manso beso! ¡No! ¿Cuánto tiempo? ¡Cinco meses! ¿Qué? ¿Fueron al mismo carrete? ¿Cómo se llama el pololo? ¿Dónde está? Cristian, venga para acá, venga, venga. Puta, qué onda, weón, que los cuquean a todos. Elías, que es el rey, tendrá que besar a todas sus compañeras. ¿En serio? ¡Oh, el programa culiao! El rector dijo que las pololeando, que ya son dos. Le tiene que dar dos besos a las que pololean. El doble de tiempo. ¡El doble de tiempo! ¡Cacha, po, weón! El programa culiao, bueno. Se tiene que comer a todas... Se tiene que comer a todas las compañeras. Y las que están pololeando, se tiene que comer el doble de tiempo. ¡Oh, weón! Se que también me ama, así que tomo el curso. Tomo el curso. ¡Oh, pero qué carajo, weón, oh! ¡Qué hondo este programa, culiao! Con el caballero que se llama Carlos. Con el caballero, ah, un viejo. Carlito, venga para acá, súmese acá, súmese aquí. Puta, todos cuqueados, po. ¿Hace cuánto que estás pololeando con ella? Total. Que no estamos pololeando, pero... ¡Oh! ¡La negó en vivo! ¿Cómo anda? ¡Cacha! ¿Qué pago con el pico? ¿Va los conches de humare? Hace como... Dos semanas. O sea que hoy día corre el riesgo de que ella... No, a veces están dando a lo mismo, po. ¿Sí o no? No te cabería en ningún problema. Están dando a lo mismo. Es un compromiso, sí. Sí, es un pololeo, pero... ¿Cómo? ¿Están pololeando o no están pololeando? ¿Sí, po? Oh, la mina no le gustó, pero para nada. Que nosotros... Lo creamos nosotros, es algo distinto. ¿Por qué está tan nervioso lo manduquean? ¡Oh! No, porque estoy nervioso, le voy a dar un beso. ¿Lo manduquean? Superman, Superman. Bueno, a la mina le pareció, pero pésimo, pésimo. Macabeo. ¡Oh, el programa culiao, bueno! Veo, eres tú. Mira, y las minas le cantan, Cacha. Macabeo. Cacha. Las minas están todas así, sí. Eris super Perkin. Culeando. ¿Qué está, weá, weá, weón? Este es un Bang Bros, weón. Bueno, no te diga que está acá. Sí, está acá. ¿Dónde está? Uh, el profe. José. Ven para acá. Ven, ven para acá. Espera, esperaste. ¿Y esta mierda que año le emitieron? No tengo idea, weón. ¿Hace cuánto estás pololeando? ¿Un añito? Hace poco más de un añito. Poco más de un añito. ¿Y qué pasa en este momento? Que estamos súper enamorados, estamos en una etapa preciosa en la relación. ¿Seguieran juntos? Mucha, mucha, mucha confianza. Apuesto que no. Son unos poetas, Martín. Yo me voy a unir a este grupo. Muy bien. Yo también estoy pololeando. Te creo. Solterísima pololeando. Pololeando. Weón, todos pololean. ¿Dónde está? Está el pololo acá también. El profe. Mira, mira. Venga, venga. Recuerdo estos tiempos cuando todo era hegemónico. Las pololas con pololos. Ah, como le gusta a Diosito. Es lindo, pero no me gusta. ¿A usted le gusta a ella? No. Dí que sí, nomás. ¿Qué hay que decir? No me importa que me digan mujeriego. Yo las amo. Yo las quiero. El pelito al ladito, por favor. ¿Quién es ese go... Ah, chucha. El pelito al ladito. ¿Qué está, weón? ¿A porno, weón? ¿Qué carajo? Mira. Oye, weón. El programa es re culiao, weón. ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando en esta, weón? Es como el beso del chacal. ¿Cómo el beso del chacal? Oh, weón. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué estamos viendo? Mira, ahí le hace cariñito el pelito. Culiao romántico. Oiga, ¿usted hace cuánto que le gusta a él? Me gusta a otra persona. ¿Qué? Otra persona que le gusta a él. La TV no tenía escrúpulos, no, weón. Pa' nada. ¿Pero si a usted le gusta a él? Porque si el beso que le dio fue el tremendo beso. ¿Fue el tremendo beso? Chao. ¿Y la otra persona hasta acá? Sí. ¿Hace cuánto le gusta a la otra persona? Hace... Un tiempo. Un mes o menos. No, los culiao es malo, weón. ¿Para qué hace esa weá, Martín Cárcamo, culiao? Muchas gracias. Vamos. Vamos. Todo se va por una limusión, weón. Todo es prostitución, pues, weón. Perdón, perdón, perdón. Es dar vuelta la cabeza para el pelo. Para que se vea la casa. Perdona. Y el pelo va. El pelo también. ¿Pero qué carajo? Weón, cuando le mueve el pelo, una wea muy porno. Vamos, culiao. Falta que le pide hacerse un moñito. ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando? Ya, el culiao pesado. Eso fue para ser una cosa rara, ¿no, Juan? Tiene menos onda que pelo Lazio. Claro. Por favor. Oh, weón, qué onda este programa. La cagó, culiao. Está brígido, weón. Weón, hoy día esta weá dejaría a la pura zorra en la tele abierta, weón. Esta weá la viera así en la tele. ¿Qué haría a la pura? ¡Oh! Concha de mi madre, weón. Weón, mentira. Ustedes tienen que dar besos con todas, weón. ¿Qué carajo este programa, culiao? Un imán de FUNA. Adelante, por favor. Pero, ¿qué carajo, weón? Este es un reverse gangbang. Cierre los ojos nomás y entréguese. La primera vez cuesta un poco el peso. Videazo ese, ¿eh? Concha de tu madre, weón. Dele, por favor. Igual, funeo el concepto de hacer niñitos agarrarse a besos. Sí, pues, weón. Es que esa es la weá acuática, po. Pero, ¿para qué? ¿Qué pasa? Oh, ¿qué está pasando, gente? Por la chucha, weón. Menos mal que no había Twitter en esos años. No habría quedado la cagada, weón. Pero, ¿qué mierda? Fernando, la reina. Más encima, me da risa porque después, el culiao como que... Aquí había onda, Martina. Caché que iban a terminar el verso y después, ¿qué? Así como... Estoy seguro que salieron. Oiga. Así como ya. Que pase la siguiente. No, no salió, pero... Una, otra. Igual me miran ahí en clase, me traen el... ¡Eso! ¡Vamos! Es verdad. Lo siento, compañeros, pero es verdad. Eso se lo estaban esperando hace rato, po. Oye, pero qué carajo, weón. Hiciste tu programa, culiao. Weón, es que lo saco un poco como para ahorrarles el cringe, cabrón. Es que esta weón es muy brígida, weón. Vale, vale, vale. El tiempo no ha parado, por favor. Y Martín Carco me hacía hasta ahí mirando, así como... Sí, así. Sí, dale ese beso, sí. Sí, qué rico. ¿Hola? Pero, weón. Ah, qué onda este programa, loco. Ok, tiempo. Qué bacán chile, weón. ¿Cómo se sintió? Excelente. ¡Dios mío! ¡Cacha, excelente! ¿La próxima vez se va a negar? ¿Qué? ¿Se va a negar la próxima vez? No sé, igual casi será difícil realmente. ¿De repente? Increíble. Atención, que pasen las que están poroleando. Adelante. Adelante, por favor. Qué weón, beso triple. Adiós. ¿Qué? Ya. Ya, espérate. Esto adelantemos. ¿Qué muestra era el otro, weón? Mira. No llores. No llores. Weón, y el beso igual está bueno. Te apuesto que después eso fue pelea. Te apuesto que después eso fue como... Ya, pero igual leíste el beso con ganas, ¿sí? Oh, el programa de mierda, loco. Oh, el programa, weón. ¡No! Perdóneme, siento que estoy gritando mucho, pero es que, weón, es mucho esta, weón. No, ¿en serio? ¿Te has emocionado? No, ¿por qué? ¿Le dolió la guatita? No. Espera, espera, espera. ¡Espera! ¡Cacha! ¡Lo predije! ¡Viene a poner justito! Pero, ¿por qué, weón? Es que, insisto, ¿a quién conchetumare se le ocurrió? Ya, hagamos una prueba. Pongamos un, weón, que le dé beso a todas las weonas. ¿De verdad? ¿Qué onda, weón? ¿Y quién escogió a ese culiado? Oh, tranquilo, papá. ¿Y por qué le da un beso antes, ee? Porque te voy a comer al weón también, de pasadita, po? ¿Esta weón es producida por Nicolás López? No, no. ¿Usted es la que decide? Si quiere la limosina Hammer, no se la lleva. ¡Ah! Vamos por la limosina Hammer, vamos. ¿Vamos por la limosina? Desde ahora, ya. Lo está marcando, pero es que la vamos se va... Juliado, pesado. ¿Usted hace cuánto son compañeros? Deja gritar ya, perdón. Tercero básico. Y nunca se había empezado, ¿no? No, nunca. ¿Cómo lo encuentro? De tercero básico. Piola. Piola. Se va a enojar el otro weón. ¿Y usted, ella? Hermosa. ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Más encima el otro culiao! ¡Lisiado! ¡Lisiado y cuqueado! Por Dios santo, weón. ¡Oh, qué terrible, weón! Pero le voy a adelantar esa parte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Oh, qué terrible, weón! Veamos otra cosa, ¿no? Está súper bueno, weón. ¿Cómo ahora otra cosa? No, no, déjala sola y tal, hermano. Prefiero no andar en limosina, culiao. Hablando en serio. ¿Querían ustedes? Es como ya, un viaje en limosina, pero tu mina tiene que darle un beso a otro weón. ¿Ustedes lo harían? Yo ni cagando, culiao. Ya, adelantemos a estas weas. Sin pa' qué. Y me decían como que le hacen zoom, weón. ¿Cómo estuvo? No puedo decir nada. Pero, ¿cómo estuvo, weón? No hay nada como los besos de él. ¡Oh! Te va llorando en la lío. Venga, por favor, Carlito. Manduqueado, ¿eh? Manduqueado, le dice. ¡Maca, amigo! ¡Cacho, más encima! ¡Más encima! La por ahora le da un beso a otra persona en Televisión Nacional y además lo humillan. ¿Está lista? Weón, esa wea que tenga que correrse el pelito lo encuentro muy piante, weón. Desde ahora... Es muy necesariamente sexual, weón. ¡Uh! ¡Le he metido la lengua! ¡Vamos! Ya. ¡Ay, concha de tu madre! ¡Qué horrible este programa! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Weón, imagínate después la inseguridad de estos pendejos, weón. Por negarla, está bien. Sí. No le gustan los números impares. Como son nueve, tienen que ser diez. ¡Diez! Una debe repetir. ¡Ya! ¿Pero qué onda este programa? La reina. Rector Julián. ¡Eh! Y el rector está ahí, vio, que es él mismo, weón. Tú también estás inspirado, o sea. Sí o no, la mira, como qué, como que lo coqueteó. Así como, tú también estás invitado, ¿eh? Qué capaz de ver ese jugador. No, 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 no. ¡Qué weón! De nuevo, de nuevo. Cuérdate. No, también estás inspirado, o sea. No, yo no. A la fiesta de grabación. Sí, a la fiesta de grabación. Ah, ahí sí. Disculpe. ¡Qué chucha! Bueno, fiña. Ah, qué weón, me voy a decir. Ay, por favor. A ver, por favor, silencio. Se me está declarando, o sea, no es desubicado. Ah. ¡Qué onda! Me dice, culera, se comió a todo el curso y después... Bueno, me gustáis, feña. Yo creo que desde el primer momento que te vi, algo me pasó a mí. ¡Ay! ¿Cómo debe doler esto? Y siempre me gustaste. Pero nunca te lo pude decir. Por eso ahora te lo digo. ¡Ah! Me gustáis. Qué terrible debe ser este pobre cabro, weón. Y dame un beso. ¿Y dame un beso? Maraca. Yo creo que igual debería hacer alguna prueba, algún bailecito, no sé, o sea... ¡Línimo! ¿Quiere que le baile? ¿Quiere un baile? Ya, pero ¿qué está pasando? ¿Ella quiere una prueba de amor? Elige. Oye, le sale el rey bien, weón. ¿Qué? ¿No le sale mal? ¿Qué weá? El cómico y rey, weón. Me lo van a mutear. Suena igual al rey. Además, el weón tiene la corona del rey, po. ¿Cachayo, no? Es el rey. ¡Muchas gracias! ¡Puta que respeto a este culiao, weón! ¡Perdón! Yo pensé que me iba a dar puro cringe, pero lo respeto, weón. ¡Perdóneme, compadre, Elias! ¡Pedid lo más bacán, weón! Nada, pero no quiero verte besuqueando. ¿Un minuto y medio? ¿Quién se besa tanto rato? Ni cuando folláis, weón. Bueno, que quien folle un minuto y medio, o sea, weón, no es nada. ¡Maratón! ¡Ahí están mirando! Se ganó mi respeto. ¿Ustedes de que se soltaran? Nosotros estábamos viendo una película aquí. ¡Cacha! A ver. La película se llama Yo amo a ese rey, mire. ¿Quiere otro? ¡Mira! ¡Déjense! ¡Más películas de estas de nosotros! ¡Ah! ¡Vete a ver esos programas que hay de la noche! ¡Está con la tula toda parada el pendejo! ¡Ya te llevan la limo, cabrón! ¡Un equipo excelente! Bueno, jamás olviden el momento en la televisión chilena cuando prostituyeron a todas sus compañeras de curso por una limo. ¡Pu' andar en limo! Ni siquiera es como que te regalan una limo. ¡Eh! 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 ¡Eh